Hola, buenos días familia. Buenos días, ¿qué tal? Primero, antes que nada, quiero, por si acaso me ve mi fisio Cristina, un beso guapa y que eso que me hace la rehabilitación aparte se hace muy amena, no lo pasamos muy bien allí todas y todos. Y bueno, y para Andrea también, que es la otra fisio, que están las dos y son las dos bien majas, son jovencicas y eso que yo estoy... 26 añicos, ¿no? 26. Yo contenta con las dos, lo que pasa que Cristina es la que más, la que me lo hace y de maravilla. Así que un beso por si lo ve, porque sé que me ha visto alguno, así que si me ve un beso y que gracias a ella tengo menos dolores y voy moviendo más el brazo. Que he cogido ahora el Toby, que ha venido aquí debajo porque estaba comiendo. Eso. Y ahora vamos a ver, porque tengo aquí que el martes, el martes era Santa Rosalía. Eso es. Y como no grabé, pues para felicitar a mi compañera Rosalía 2018 Ramírez, un beso guapa y eso que lo siento no haberte felicitado antes, pero ahí está. No se ha podido porque Gonchi no se encontraba... Muy ánimo, con la fibromialgia iba que pa' qué, porque me dolía todo el cuerpo, no el brazo. Como hemos tenido tormentas y eso, pues le ha cruzado más las doletas. La tormenta nos ha fastidiado, pero bien fastidiados. Y luego también voy a felicitar a Pilar Campos por tela, que hoy, bueno, que sí, hoy 6, hoy estamos a 6. Espera, ah, me parece que sí. Hostia, es que últimamente como va a un coche. Bueno, lo voy a mirar en el móvil. Aquí, 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 no. Aquí. Y en el móvil también. Sí. 7, hoy es 7. Hoy estamos 7. Pues ayer, ¿vale? Y no me mordo, hoy estamos 7. Eso. A ver, ¿cómo era, cariño, el nombre? Pilar Campos por tela, que ayer era su cumpleaños, hacía 60 años. Felicidades. Un beso, muchas felicidades, guapa. Un chistecillo así que me ha venido. Por tela fui al mercadillo, párceme un vestidillo bien bonito. Eso para ti, te dedicarlo para ti. Y luego vamos a felicitar también a Mariva Rocol, que ayer también hacía 38 años de casada. Así que muchas felicidades a ti y a tu marido. Felicidades. Y un beso, guapa. Muchas felicidades. Y ahora pues vamos a, aquí que tenemos saludos, ¿vale? Primero vamos a saludar a María Luisa Aranda, que me dijo que la saludara, que estaba muy malita. Un beso, cariño. Un beso, guapa. Y eso, que mejora té. Eso, que mucho ánimo y fuerza, ¿eh? Luego también vamos a saludar a Marina Villegas. Villegas, sí. Que vi y llegas. Te vi y llegas. Que está... ¿La habéis cogido? Pues suéltalo. Me dijo que estaba su hija ingresada desde el jueves. Bueno, eso sí. Entonces no lo sé si ya le habrán dado el alta, pero si no, mucho ánimo y que se recupere pronto. Y si no, si lo comentas a Conchi, si puedes, si lo ves y tienes ganitas, se lo dice a Conchi y así estaremos más tranquilos. Sí, porque digo, no sé ni por qué está ingresada ni nada, pero que espero que sea para mí. No sea nada, que sea una cosa pasajera y suavecita. Eso. Y también vamos a saludar a Esperanza García Vargas. Pues si la estás saludando tú todo sola, dice vamos a saludar y yo no digo nada. Pues luego lo dices tú. Alguna chorradilla. Esperanza García Vargas, que es cocinera de profesión. Me dijo que la saludara, así que saludarla. Esa chef. Esa chef. Y como no, tengo que, como dices de ley, tengo que saludar a mi compañera Marga del canal Chicas Únicas, porque el martes la operaron del brazo y está ahora en proceso. Sí, que parece que esto es una epidemia aquí, caída, brazos, hombros, de todo, madre mía, dos minutos libres, de caídos más. Eso que mucho ánimo, mucha fuerza y ya verás que todo va a ir bien, que es lo que dices, lo peor es la escayola, porque luego la rehabilitación, ya lo verás que de maravilla. De maravilla. Si te pasa como a mí, vas a estar muy contenta. Esperemos que sí. Yo el problema es que tengo más dolores por todo el cuerpo, pero no del brazo. Sí, yo cuando muy cariñosamente apodea con el chí, la huevo quiere. Es por algo, ¿no? Sí. Y ahora, cariño, tenemos que contarles una anécdota que nos ha pasado. Ah, sí, una no, unas cuantas. Resulta que nosotros compramos siempre los huevos en Alcalá. Alcalámico no, Alcalá. Un pueblecito que tenemos aquí al lado. Y son huevos camperos, que los tienen sueltos y eso, pero que hemos ido y no estaba. Y le digo a cuidad. Chacía un cuarto de la casa había ido, nos ha dicho el vecino, me casi. Y hemos dicho, digo, pues si en Pinsé que también hay. Dice, pues vamos a buscarlo. Cariño, déjame terminar y luego continúas tú. No, no, sí, sí. Dice, Julián, vamos. Digo, vale, venga, vamos. Está un kilómetro de Alago. No, menos. Está... No está lejos, no está lejos. Siete, por ahí, sí, más o menos. Y le preguntamos a uno... A una que no nos entendió. Ah, sí, yo no sé de dónde salió esa mujer. Va a cruzar la calle, va a tirar la basura. Y le pregunta a Julián. Que tira la basura al mediodía. No hay que tirarla porque hay que tirarla al atardecer para que luego por la mañana coja el camión. Pero le pillan frente, o sea, que tampoco era tan complicado. Pero que... Bueno. Le pregunta a Julián, porque le pilló al lado de la ventanilla de él. Dice, una granja que vendan huevos. Y dice, ¿qué? Dice, sí, huevos de gallina. Digo, sí, camperos. Y no sé qué ha dicho, una cosa rara. Eso, más o menos. No entendía de papá. Eso sí, me he fijado que tenía aquí... Dos dientes de oro. Pero no entendía el español. Entonces, nos hemos ido... Me imagino que ese día de... De la... ¿Cómo se llama? Cariño, que no lo sé. Que me da igual de dónde sea. No entendía el español. No sé de dónde era. Ni mamá del español, Diego Alaconchi. Más adelante, dice, vamos a preguntar a otra. Y más adelante venía un mozo con una barra de pan. Y le he preguntado. Y dice, pues mira, todo recto para allá, para allá, para el canal. Allí está. Pero esto, de donde hemos preguntado, hasta allá, 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 al canal, hay kilómetro casi y medio, ¿eh? Sí, había mucho... Que es una avenida... Pero con el coche va rápido. Hombre, es que si se andan dos... Llegamos allí y vemos el cartel y decimos, mira, qué bien, ya hemos llegado. Ya, oh, oye. De maravilla. Entramos y allí, eso era una oficina. Y yo digo, qué raro, aquí van a vender huevos. Pero hemos preguntado. Además, salía un señor con una caja, digo, pues pondrán los huevos en caja así. Claro, sí, es que sacaba una caja. Claro que yo no sé. Ese ahí no llevaba gallina, ¿eh? Sí, sí, sí. Llevaba un pollo de gallina. Ah, vale. El caso que nos dice, no, no, que aquí no vendemos huevos. Cuando yo lo miré en internet y busqué, venta de huevos camperos. Y ponía en pinseque, por si no he sido. Claro, después en pinseque, huevos camperos, y resulta que no, que son las gallinas camperas. Dice, no, no, que no vendemos huevos, vendemos las gallinas camperas para que te pongan los huevos en casa. Digo, ah, vamos. Ah, ya le hemos jodido. Entonces, nos hemos venido y en el camino le digo a Julián, a mí que no me digas. Todas gallinas son iguales. Luego, campera o no campera, depende de donde tú la vayas a poner. ¿Te la pones en un cabecillo ahí en una verja? Gallina campera no. Gallina de montaña. Le digo, si yo compro la gallina y la meto en una jaula y esa gallina no es campera. Esa es presidiaria. El caso es que cuando hemos venido hemos entrado en la... No, dejamos mal, que tienen los animalitos que movesen. La plaza día, ¿vale? Y hemos visto que tenían, además de... Yo, 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 cariño. Seña. Perfecto. Con el 20% de descuento. Sí, pero que viene 20% de descuento. Ahora, ahora... Y aquí abajo en el culo pone... A ver, que os lo enseño, donde lo pone. Información... Es que ella lo ha dicho, ¿sabes? Sí, lo voy a decir, cariño. No. Huevos de gallinas camperas. No, pero lo acerco a ver si lo... Ah, sí, sí, perfecto. Sí. Lo tenéis que ver. Si os panéis, si estáis un poco tocadillas o tocadillos, la mama se ve. Que si no, no me veo. Os lo digo yo por experiencia propia. Pues bueno, entonces hemos cogido... Se ven gordos. Pero caducan el día 13. Pero que es igual, que como son las fiestas, van a caer. Mira. No, van a caer, no. Se van a comer, porque si caen, se hacen churras. Pues, ¿cómo? Huebicos. Eh, nunca mejor dicho huebicos. Son pequeños. Los que compramos nosotros son más grandes. Pero que no estaba el mozo, entonces, claro. Pero bueno, oye, ha sido la cosa que dice, no, si hace un cuarto de lo que ha sido con las furgonetas, habrá ido a repartir. Bueno, que a ver cómo están los huevos estos. Voy a dejarlos para aquí antes de romperlos. Pues están con la cáscara ahí, puesto ahí. A ver, los huevos camperos. Huevos camperos. A 2,75. Ojo, que no son alabareticos, eh. Una docena, 2,75. ¿Eh? Pero porque son pequeñicos. Habrá que... ¿De qué son los mejores? Los pequeños, los de la primera puesta. Y son los mejores porque tiene más sabor. Dicen, dicen. Y que los que somos de a pueblo, contra más gordos huevos, más te llena es mejor. Pero que de todas maneras tenemos que llamar a José Miguel a ver. Y si no, si viene por aquí repartiendo, que traiga. Sí, sí, sí. Porque es que no lo pillamos nunca. No puede ser. Es que... Bueno, para pillarlo, vamos. Cariño, patata. Aquí tenéis al señor que ha venido de trabajar, me ha llevado a la rehabilitación y está sin dormir. Y está, míralo, enrollándose aquí como que lleva dormido toda noche. Ahora que tenéis como un zapo. No, que luego... ¿Sabéis qué es un zapo? Que luego tenemos que irnos de fiesta. Es un sapo en Andaluz. ¿Eh? ¿Has oído? Que tenemos que irnos luego que son las fiestas. Sí, que son las fiestas. ¿Eh? ¿Habéis entendido, no? El zapo... Es la zapa. No, es... La zapatilla no. El sapo en Andaluz. Zapo. No, y también vale esta de zapo porque C. Los huevos... Ah, huevos, tal. En el... Bueno, la plaza día me imagino que en el... Mira, perdonad, pero mira, me las hice ayer y luego... ¿Qué ha pasado? Que hoy me he lavado la cabeza, me he duchado y se me ha ido. Bueno, le he ayudado a ducharse porque con el brazo así... Pero el caso es que como me lo hice mal porque no eso, pues así se ha quedado mal. Bueno, que están las patatas, los 5 kilos a 2.29, ¿vale? Mira, qué patática. Como son las patatas del día, me imagino que en el día las tendréis también. Pero están muy bien. Del día 7, ¿eh? Son del día 7, que os la estamos enseñando del día 7, ¿no? ¿No? Luego, hemos comprado esta hogaza. Bueno, esta media hogaza de masa madre. ¿Vale? Porque como son las fiestas y está todo con el tren ese y con los críos por ahí... Sí, el tren chichu. Pues cuando vayamos luego... Es un poquito más atrás, cariño, que te estás cocotando. Cuando vayamos al Paiti, pues cogeremos el pan. Ahora solo hemos cogido una barra para hacer el bocadillo para chico. Exacto. Pero mira, esto... Este pan está... Oh, pues pone a 2.19 y ponía 1.99, ¿eh? No, Sancho, no, Sancho. Oh, estos normalmente se suelen equivocar mucho en los precios. O cambian las cosas del sitio, pero es que ponía 1.99, que me da lo mismo que 2.19, lo hubiera cogido igual por no ir a... Bueno, es igual. Bueno, esto ya lo cogemos a la jarten. Entonces, un poquito de tostado. Echamos una chorrada de aceite. Después de ese jamón, un poquito de tostado. Y cogemos que igual te de la lluvia, que... Oh. Cariño, estoy armando un zancocho... Porque mira, porque quiero sacar para que vean la barra. Y quiero darle la vuelta. Ahí. Bueno. Lo que queda de la barra. Vale, 69. La barra esta que hay, grande, ¿vale? Pero es que, mira, está el culo y la otra parte. Bueno, la parte que falta del bocadillo... Mira. Para que veáis, ¿eh? Está este trozo... Más este. Más este trozo, la barra. No, no. Sube por arriba. No, que no la ve. Que es muy larga. Este bocadillo es muy chico. Para que no pase hambre, ¿sabes? Para que meriende esta tarde. Sí, Toby, sí. Y a 69. Es que lo tengo aquí abajo, a Toby. Ah, vale, esto. Los huevos, los huevos, ya está. Esto, uno. Luego, estaba de oferta también... Sí, que lo voy a comer ahora. Quiere que lo cojan. Estaba de oferta dos de estos a un euro. ¿Vale? Y entonces lo voy a probar. Vale, de doctor Esker, eso. El bollo ese que se hace en el microondas. Eso. A ver qué tal sale. Ya os contaré. Y si lo hago, igual subo una foto al Facebook para que lo veáis. ¡Uy! ¡Madre! Que saldrá lo que salga. Lo voy a echar en el tazón por si acaso, porque no vayamos a hacer corto de... Venga, que te vas a poner, póngalo. Venga, sí, claro. Y ponía eso, los dos, bueno, dos por un euro. Me imagino que será por la caducidad o lo que sea. Inopsis del Toby en directo. El 8 del 2018. Pone, 8 del 2018. Pues claro, sí que esto está caducado, ¿no? ¿Agosto y estamos a septiembre? Sí. Pues eso es para llamar... Un minuto 10. En un minuto 10 está hecho en el microondas. Porque supuestamente eso no lo tienen que tener a la venta. Hombre, si esto es de aquí, ya se lo diré luego. Luego se lo digo. A ver. Pone 8 del 2018. Mirad. A ver. Ahí lo veis, aquí arriba. Y el otro igual, ¿vale? Entonces, claro, si esa es... Eso es para darle un toquecito de atención. Si eso es la caducidad, están caducados. Entonces, de nada me sirve... El envase no será. O sea, cuando lo han envasado no será. Es que no lo pone. Aquí pone eso y no pone nada más. Y el fecha caducidad tendrá que poner ahí, ¿no? Carillo, que no lo pone. Te estoy diciendo que no. A ver si pone por aquí abajo algo. Ah, antes del fin. A ver. Consumir preferentemente antes del fin. Ver en el lateral. Ahora hay que buscar el lateral. Es este de aquí arriba. Claro. Porque aquí otro lateral. Aquí en el lateral este no hay caducidades. Muy bien. Bueno. Entonces, este por lo visto está caducado. Señores, el... La plaza día. La plaza día. Que observen que esto está caducado. No os podréis a los clientes que eso es un torreo, ¿eh? Yo si tengo que quejarme, me quejo. No, no. Es que no vamos a ir a quejar. Y si hace falta poner una reclamación, se pone. Porque vender cosas caducadas está prohibido por ley. Hombre, si tú lo coges y sabes que está caducado, bien. Ahora, otra cosa que te debe dar un producto. Y luego, los huevos caducan el día 13. Exacto. Dices, ya lo sabéis que caduca el día 13. O te caduca el día 8 o el día 9. Dices, bueno, tienes un día... Mira, estos son... No. Estos son... Espera, que lo enseño bien. Hamburguesas de pollo. ¿Vale? Estaban a 7,99 y he cogido 5,15. 5 hamburguesas, ¿vale? De pollo. ¿Por qué iba a coger de cebolla? Pero no había. Pero no había. Entonces, había de pollo o pollo y queso. Digo, va, pollo. El queso ya se lo ponemos si queremos. No nos hemos fijado la fecha porque normalmente... No nos hemos fijado. Porque normalmente, dice, supones... Y luego, tienen pollo... Pollo asado, calentico y costillas. ¿Vale? De vidas. Entonces, hemos cogido que te la meten aquí. ¿Vale? A ver, mira. La estoy dejando porque... Que vaya haciendo maniobras. Por que estales. Crisina, si he hecho algo mal y me ves... Échame la bronca el lunes. Mirad. Mirad qué pindica tiene, ¿eh? Vale. Costillicas. ¿La veis, no? Sí, la he visto. La veréis, la veréis. Entonces, ha dicho que el tuberbal este es para meterlo luego a calentar a microondas. Tiene aquí un agujerico para que salgan los calores. Bueno, pues esto va a peso, ¿vale? Esto estaba a 9,49, creo que pone ahí, de estas maneras, os lo enseño, ¿eh? Porque mi vista... Aquí, no sé si es 9 o 8. Parece números chinos. Parece 8, ¿verdad? Bueno, el caso 7,12, la costilla esta, que pesa 750. Es el kilo. ¿Vale? Creo que sí que pone 8,49. Bueno, yo os lo coloco y si veis otra cosa, me lo desvís. Es que hasta la vista, pero mira, llevo 8 meses, familia, esperando a que me llamen para darme los resultados de la vista. Del campo de... Del campo de visión o no sé qué es. Del campo de... No el campo de fútbol, no. El campo de ojos. Que te ponen en una máquina, te tapan un ojo. Que haya un campo con ojos. No. Eso... Tú no sabes lo que había. Y te ves. Y es como... No. No. No tienes que apoyar en ningún lado. A ti tienes que apoyar la barbita. Te radico así y ves un cristal. Entonces te tapa un ojo y tienes que fijarte en el cristal cuando en el lado que ves, claro, que te dejan destapado, ves que una luz, tú le das a un botón. Entonces, claro, tienes que estar pendiente y cuando te parece que hay una luz, le das. Y así. Y luego te lo hacen con el otro ojo. O sea, para buscar los resultados de esa prueba, ocho meses y aquí estoy. Para buscarlos, no. Para dármelos. Para dárselos. Bueno, familia. Esto ha sido 20 con 15. 20 con 15, cariño. Sí, sí, ya te he oído ya. Ahí están las cosas. Y ahí os las enseñamos. Esto es pequeñico, ves. La plaza de día. Si vais ahí y pisparos siempre el precio, ¿eh? Fijaros bien, ¿eh? El producto con el precio que coincida. Porque es que el pan ese lo mismo, porque eso, que va a caer igual, porque lo voy a hacer en la plancha. La va a hacer Julián, claro. A la plancha y luego con... Le pondremos el programa de planchado fácil. Lo va a planchar Julián. Eso. Con la plancha esa que os enseñé que compré en el Lidl. En el Lidl o en el Alcampo. Lidl, Lidl, Lidl. Bueno, Lidl o Alcampo, es igual. Alcampo no, que tenían defectillos, cariño, acuérdate. Sí, pero como luego volvimos otro día, no sé qué. Lidl, Lidl, Lidl. Ya te lo diré. Ya te lo diré. Que es que yo no te lo digo una cosa clara. Venga, se admiten apuestas al 50%. ¿Quién tiene razón, Conchi o Julián? Ahora hay que mirar los vídeos de la plancha a ver dónde la compré. Eso. Es fácil. Eso. Mira. Calla, familia. Que lo voy a mirar. Vamos allá. Mientras tanto yo voy a mirarlo. Os quiero decir que hoy es viernes, hace un día precioso. No hace mal tiempo. Que no haya tormenta. Que no haya de momento tormenta. Pero puede haberla. Eso. Sí. Hay vídeos. Es que como además para encontrar la plancha. Es que la inspiración la tengo un poco dormida. Porque llevo, pues mirad, pues llevo. Fue la cafetera. Ah, no, solo la limpieza la cafetera. Fijaros, eh. A las 3 de la tarde hará 24 horas que no he cerrado los ojos. Para dormir. Sí, pues lo cierro bien. Así no. Así no vale, eh. Para dormir. Eh, Efu. Cariño. ¿Qué? Mira. ¿Qué? Compra del Alcampo. A ver. Un liver. A ver. Eh, eh, eh. Hola, buenos días. A ver. Uy. Compra del Alcampo. Tengo la voz tomada ahí. Pero bueno, ahora vamos a ver si es la plancha esa. ¿Ves? Que la he encontrado. A ver. En vez de sandwich era un grill, que es lo mismo, vale, para lo mismo y aparte... Si lo queréis ver... Es un grill, no es una plancha. Es un grill. Compra... A ver, espera. Eh. Que nos vemos dobles. Me has confundido, cariño. Me has engañado. ¿Cómo lo enseño? Bueno. Me has engañado. Pone, compra del Alcampo y es printer. En la tienda que hay de... Cuando te compraste las zapatillas. De zapatillas. Es que es... No es una plancha. Pero bueno, que no hemos comprado plancha. Que hemos comprado el grill ese y es... Ay, ¿ves? Pero es un grill. Pero bueno, pero es lo que yo decía, la plancha y tú también. O sea que... No, es que ya... Hace tanto cariño ya que se le olvidan las cosas. Claro, pero yo por eso no lo aseguraba. Yo tampoco lo aseguraba. Es que mira, fuimos una vez a comprarla. Pero... Tenía mi duda. Verdad, compramos una en el Alcampo. Y llegamos a casa y estaba rayada. Y la llevé. Sí, le faltaba el esmalte ese que lleva. Bueno, estaba rayada. Le faltaba por trozos y estaba mal. Entonces la llevé. Y quisimos coger otra y la abrió la moza. Y estaba igual. Y le dije no, que no me la llevo. Pero también estaba igual. Defectuosa. Y no la cogimos. Y no fuimos. Pero claro, otro día fuimos y vimos que estaba ese y la cogimos. Entonces claro, es la confusión de Julián que dijo. No, no, si es que fuimos. Y estaba rayado. Pero claro, pero no era una plancha. Era un grill. Era un grill. Pero bueno, era lo que yo decía, la plancha. Donde se va a hacer el pan. Este hacía el mismo. Con las hamburguesitas. Y se lo corría la tibia ya. Pues bueno, familia. Que esto es todo. Oiga, ¿y ese pronto que te ha dado por cortar, cariño? Porque tienes que dormir que luego no vamos de fiesta. Que luego si no me entran los dolores por la noche y no voy por ahí de fiesta y no me da la gana. Tengo que salir. Porque no pues eso. Pues para el medio de que te entren los dolores por la noche. Es que mirad. Mirad como. Luego dice que a las 3 hace no sé cuántas horas que no duerme. Va a hacer 24 horas. Pero lo veis tan joreado que parece que lleva toda la noche dormiendo. No, no, no. Eso es joreado. Eso es como una tibia, una ligarquia esa. Por fuera se ve perfecto. Sí, claro. Pero el sueño va por dentro, ¿no? Pues igual. Igual. Por fuera te ven bien, pero estás jodido por dentro el sueño. Bueno, el coche con la fila y la iglesia. Bueno, que voy a saludar a todas mis compañeras. ¡Hola! Las que me ven, todas las que me ven. Las que no me ven, pues no. Son compañeras, pero no me ven, pues no son compañeras. Entonces no las saludo, porque como no me van a ver, ¿para qué la voy a saludar? No, 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 no. No, porque yo veo a la familia Caramelucci y ella sé que no me ven a mí. Es compañera también, pero no me ven, entonces no la voy a saludar. Pero es que esas son compañeras de visión. Claro, pero sigue siendo. Todos los que hacen vídeos de YouTube son compañeros. Aunque no nos veamos entre sí. Como os suelen decir ahí arriba la empresa. Desde compañeros, nada. Confidentes de trabajo. Confidentes, bueno, pues tenemos unos confidentes. Ahí queda eso. Y compañeras y compañeros que nos vemos entre nosotros, ¿vale? Que somos muchos. Bastantes. Entonces a todos ellos un beso y que... Un tardadote. Y a disfrutar el fin de semana. Que eso disfrutadlo. Sobre todo disfrutadlo. Los que suban vídeo, pues yo ahí estaré para verlo. ¿Vale? Porque hay algunas que sí. Otras que no. La que tengo ganas de ver ya es un vídeo de Rosalía. Oh, ¿sabes? Rosa, la rosa cuando está el capulligo y sale rosa. Salía. Salía, pero no se lía. No. ¿La habéis cogido? Toma, Rosalía, se va por ti. Venga, va, cocinera. A ver si haces un vídeo para verte ya. Tenemos muchas chefs de cocina caseras. Hay muchas. Y a más de casa. Y yo también hacía antes... Antes de caerme estaba haciendo eso. Haciendo una tarta para enseñarla. Y mira lo que pasó. Y decía, Eva, que me voy a bajar de la silla y voy a practicar deportera. Claro. Por eso no se puede hacer tarta de zanahoria. Sí, se puede hacer. Lo que no puedes es tener azúcar glas encima de un armario donde no llegas. Pero la tarta sí. Porque estaba buena en las cosas como son. Sin el relleno, en condiciones, pero la tarta... Pero casi salió amarga, sí. Sí, sí, salió un poco defectuosa. No, amarga por la consecuencia de... Las consecuencias del después. Pero yo la estaba haciendo con una gran ilusión. Digo, ya verás cuando venga mi marido de trabajar. ¿Qué ilusión se va a dar cuando vea la tarta? Las narices. Oye, le mató un pelo conejo en una manera que no la cogí la mente a la basura. No, hombre, después de todo el trabajo que me he costado, cariño, había que comerla. Había que comerla. Entonces eso. Que eso, que también saludar a mi madre... Que es que no me apoyo, estoy sujetando la encimera para que no se caiga, ¿vale? Bueno, voy a saludar a mi madre, un beso, mamá. Yo, a mi suegra. Hola, suegra. A mi hermana, Ana. Hola, cuñada. Y a mi sobrina, Jenny. A la sobrina. Y a mi cuñado, Antonio, porque sé que me ven. Entonces, por eso los saludo. Oye. Si hay alguien que me ve y no me ha dicho nada, pues se queda saludada también. El cuñado. El cuñado me ve en tele grande. ¿Qué me lo ha dicho? En tele grande me ve. ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Antonio! ¡A el cuñado, a la Antonio! ¡Eh! ¡Antonio, eh! Pues bueno, que si es la primera vez que nos veis y queréis formar parte de esta gran familia, suscribiros. Eso. Darle like si os ha gustado el vídeo. No que os escribáis a vosotros mismos, no. Suscribiros. Suscribiros, eh. Si no queréis perder ningún vídeo, pues solo tenéis que activar la campanita. Ah, mira qué campanitas me he encontrado, mira. Cuida, pero acércate para allá. Que están caducadas, que las vas a marear. Pues tú eres que no valen, cariño, no valen. Por si no valen para que las emplea. Venga, fijaros. Pues eso, que si os ha gustado que le deis like y que si no os ha gustado que le deis pa' abajo. Porque antes de que suba yo el vídeo ya están los primeros allí, que eso es un mérito, eh. Están deseando que suba el vídeo pa' darle pa' abajo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si dan así con el dedo pa' abajo. Que también vale como que si lo dieran pa' arriba. No, que es igual, cariño. No, no, pero que es que yo hay que darle las gracias, porque es un mérito estar esperando para que no haga nada más que subirlo, que dure 23 o 24 o 30 minutos un vídeo y que a los dos segundos de haberlo subido yo esté ya pa' abajo. ¿Sabéis? Es un mérito. Y lo pendiente que están, tienen que estar las personas esas para que oigan el... Para dar el dedo pa' abajo. Claro. Por eso hay que agradecérselo. Pero es que no lo sabe, que lo dije el otro día en el otro vídeo. Coge la tablet o la eso, le vuelve pa' arriba y el dedo pa' arriba. Que son tontinos o tontinas, que se queda. Está el dedo así, vuelve el reviso y se pone así. Haciendo el pido, pero el dedo pa' arriba. Es que no piensan que es un cortito, que son limitas. Y luego le damos la vuelta, le damos la vuelta para las que le han dado pa' arriba para que se quede pa' arriba. Sí, los que dan el dedo pa' abajo son limitados, limitados. Claro, pero es que hay gente que nos quiere tanto, cariño. Yo no falto a nadie, Dios me libre de faltarle a nadie. No, porque no sabemos quién son los que eso le... Y encima yo les doy las gracias por estar pendiente de cuando yo subo un vídeo. Se lo agradecemos de corazón, porque es que es un mérito, eh. Es que estén ahí pendientes, porque antes de eso, zaca. Oye, es que tienen que estar ahí una obsesión. O es que YouTube les avisa a ellos antes, también puede ser. Ay, igual es que son de trifásicos, están enchufados. Están enchufados y les avisan antes. Pues muchas gracias, oye. Muchas gracias, porque a mí me valen todo. Que la gran mola, que estéis, sobre todo, atentos para dar el dedo para abajo, cual rapaz va en busca de la presa y va y falla porque se le cruza la rama. Uy, qué gesto he hecho con el dedo. Era una rama, eh. Una rama. Sí. Pues bueno, que eso, que a mí me da lo mismo porque lo hacen a todas. Nos importa. No, no, que lo hacen a todas. Las que más suscriptores tienen y más visitas, más dedos para abajo tienen. Cuando suele ir uno al baño y va a hacer sus cosas para descansar el estómago. Eso nos importa. Claro. Pero que eso, que gracias también, porque los dedos para abajo también me gustan. Sí, 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 no somos, ¿cómo se dice?, anti-ideologistas. Es que mirad, mirad, familia, los que ya lo sabéis os lo voy a decir, mira, a mí igual me da el dedo para arriba que el dedo para abajo, que el dedo entero, que el dedo partido. ¿A que sí, familia? Así saluda a los moteros. Ah, voy a saludar a mi compañera Cora, que luego la voy a llamar, para ver qué le ha dicho el médico. Ahora ya fuera broma, ¿eh? Esto ya es en serio, sí. Ah, muy en serio. Porque por lo visto no le hace la medicación y lleva unos días que lo está pasando muy mal. Y yo, pues eso, muchos besos. Que yo, el sufrimiento que tiene ya esas personas que le echan mucho cuento, que le echan mucha imaginación a la vida, ay, qué va a hacer maestra, y no tiene nada. O, o, escucha, o las que dicen, yo es que mira cómo estoy, me duele tal, y aquí estoy. Hay que decir, venga, para arriba, sí, para arriba cuando puedes, cuando puedes. Y si no, coges el ascenso, le das al botón y sube. Mira, yo les doy una semana, lo que tiene, por ejemplo, Cora. Una semanica. Sí, unas siete días, sí. Sí. Y otra semana lo que tengo yo. Y luego que hagan vídeos diciendo que venga para arriba, que sí, que tú puedes dar ánimos, pero no puedes dar ánimos a una persona diciendo, mira cómo estoy yo y aquí estoy, así que venga, todas para arriba. No. 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 Porque no todo el mundo tiene lo mismo. No, porque las personas que por desgracia tienen dolencias verdaderas y las sufren en su carnes, yo eso he visto que ha sido reírse, reírse de las que estamos mal. O sea, que esas personitas que se fingen que tienen lo que quieran tener, que pueden que lo tengan, pero hay unas escalas, unos grados, y del uno al cien hay noventa y nueve números. Y que no, que no pueden, que no pueden hacer un vídeo como aquel que estoy dando ánimo a los que están mal, porque no, eso a mí no me convenció. No. Entonces eso, mucho ánimo, Cora, cariño, que sé lo que estás pasando y que a mí también me pasó, ya te lo dije hasta que me cambiaron la medicación. Así que espero que hoy la médica tenga cambiado ya la medicación y por lo menos que estés para poder descansar también. Sí, porque si no sabéis, la mayoría de la gente, el cuerpo humano es muy complejo. Sí, que cuando se acostumbra a un tratamiento, a un tratamiento, a una medicación y es como si no la tomaras. Claro, yo tomaba Nolotil, he tomado Neurofren y al final, pues hasta que no me dieron salvear, nada. Y una no me hacía nada y al final todos. Tomó la lírica que le recetaron en la clínica del dolor y le quemaba todo esto al beber agua y me hizo una úlcera. Pero a todo el mundo no, porque yo sé de gente que la está tomando y no le pasa. Pero yo no tengo la vesícula y eso pasa. Como se suele decir, que a cada uno nos ha parido nuestra madre. Pues todos los cuerpos no son igual. Todos no tenemos la misma madre. Pues bueno, que mucho ánimo, Cora, cariño, y que luego te llamo. Para todas las personas que estén así delicadas, verdaderamente delicadas y tengan males de verdad y son muy valientes y muy fuertes, porque normalmente... Cariño, que se tendrá que ir el chico y como que irá al baño... No lo dices, que puede pasar que no te ven. Cariño, pero se ha cerrado la puerta de la habitación ahora. Bueno. Que eso, que... Que aguantan y muchas veces se lo caigan por dentro hasta que no pueden más y explotan y ya pues dicen, o lloran, o se cabían... Y mira, que lo sepan, para que lo sepa la gente. Hay gente que se queja mucho. Pero debilón... Y somos... Hay gente, otras, que nos callamos por no hacer sufrir a los que están a nuestro lado. Exacto. Que ese es el caso de Cora y mío, por ejemplo. Porque nosotras lo sabemos. O sea, ella está mal y me llama a mí para hablar conmigo. O para qué, para no preocupar a Jesús. Yo me pasa lo mismo, estoy mal y hasta que exploto y lloro de rabia, pues es cuando Julián a lo mejor se ha salido para aquí y luego entra y me pilla. Y luego pues también subimos vídeos a veces que nos han hecho comentarios bastante molestos, insultantes. ¿De qué? Comentarios de insultos y cosas de esas. Y otras cosas que se me ha puesto a llorar. Y hemos subido el vídeo y aquí parece ser que hemos estado de fiesta. Pero lo llevamos por dentro. Ah, que no hace falta dar pena ni llorar para que se te suscriba la gente. Que somos los adultos... Pero cariño, que hemos dicho que no íbamos a entrar al trapo. No, que no, yo no estoy entrando a ningún trapo. Mira, además, para el trapo es el de mi toby. Mira, el de mi toby es el juguete. Ahí va. Pero eso, que... Que eso, que a mí, pues me gusta dar ánimos y no dar pena. Entonces, como a mí, dar pena no me ha gustado nunca. Si yo a lo mejor nombro algo que me pasa a mí, pues sé, porque hay suscriptoras que le pasan lo mismo y no tienen a quién contarlo. Entonces yo lo cuento y les doy ánimos a ellas. Yo lo dije en su día, que a Conchi la tenía muy abajo, muy abajo. Y a raíz de hacer esta historia... Y todas las... YouTube, todas las suscriptoras desde el principio. Y muchas compañeras que me ayudaron. Compañeras y cositas de esas. Pues yo, a mí me pasa esto. A mí me pasa parecido. Pues yo, el día está nublado y me hace mal esto o lo otro. Y se van compaginando. Lo que pasa es que a mí me lo escriben, las suscriptoras me lo escriben en comentarios. Y yo, para animarlas a ellas, solo puedo hacerlo contando y hablando qué es lo que hago. Exacto. Entonces, se van animando, se van dando apoyo. Es una terapia muy buena, verdadera, muy sana. Y que si yo no subo un vídeo, a lo mejor que no grabo, por si estoy mal y para estar llorando. Y que me vean, o que me vean, o que me vean, o que he estado llorando, o que eso, pues no lo grabo. No se graba. Entonces, como sé que me entendéis, que sabéis que si no subimos vídeo es porque no he podido... No se encuentra bien, Conchi. O no me encuentro bien, o Julián tiene que trabajar y no hemos podido grabar. Vamos, pero para grabaros un vídeo de 5 o 10 minutitos... Pero que de todas maneras os voy a decir una cosa. Que si algún día, por lo que sea, no grabo vídeo, Julián se va a trabajar y tengo que grabar yo productos terminados, por ejemplo. ¿Eso? ¿Eso? ¿Sola? ¿Sola lo voy a hacer? ¿Lo puede hacer? Porque es que no lo he hecho ayer, porque digo, van a decir que dónde está Julián. Trabajando. A ver, lo dice el cariño, no pasa nada. Claro, entonces no lo hice. Pero claro, luego me puse con Dolores, pero bueno. Pero el rato ese que estaba bien... Y tal vez con Dolores, hoy... Es que no te puedes poner con María. No, porque la María no estaba. Estaba la Dolores. La Pilarica sí. Mira, estaba la Dolores, la Pilar, la Mari Carmen, porque hay muchas, vale, hay muchas. Está Ana, está Gema, está Mar. Estáis todas. Hay muchas. Entonces, claro, pero yo ayer estaba con Dolores. Es que no voy a estar con Dolores. Oye. No voy a estar con todas. O sea, que yo me voy a trabajar y te traes a las Dolores. Si alguna, suscriptora... ¿Viste? Alguna se llama Dolores. Se llama Dolores, que me lo diga. Le decís a Conchi, yo me llamo Dolores, entonces yo te digo, oye, Dolores, cuando me vayas a trabajar, mira a ver si no entras con Conchi. ¿Eh? Porque con la Dolores... Bueno, familia, que os queremos. Bueno, oye, normalmente a las que son Dolores le decían Lola. Cariño. Sí, ¿verdad? Eh, decídselo a Conchi, porque igual no lo sabía. Ojo, ojo, ojo. Y eso, no te echarás a dormir sin saber una cosa más. Pero bueno, yo he estado con una Dolores, no con el otro, cariño. Bueno, entonces, yo tiene que ser Dolores. Hombre, menos mal que has dicho con una Dolores, no has dicho con unos Dolores. No, no, con una Dolores. Menos mal que no has dicho con unos Dolores. Entonces, si hay alguna, que me lo diga, que es que hay muchas por ahí en la sombra que no dicen nada. Eso, comentarle alguna cosa. Cariño, cierra la puerta y si tiene que... Ah, si es que tiene ahí el bocadillo el chico. Pero... Bueno, familia, que nos vamos, que mañana más y mejor. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Gracias.